Música Vamos a tomar con el cielo Música Vamos a ver a las familias locas Ricos Kisses A los que se vengan los aplausos Suerte los aplausos para las desechadas Que se escuche bonito En esta gran noche Por supuesto Gracias infinitamente a Silvestre López Santiago Por esta invitación compadre Seguimos bailando Dice Ay, 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 ay Y alguien de Ya estoy aquí Vamos a bollar esta chilera De puro gusto Lo veo Música 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 Y como dice, que rico es, el sabor pesa, así lo quedamos el rejón bandolino, el vino del café, como lo oigan los papilas reyes, a pulsar un poco más, hay que destapar otra bocita a la maestra. Y como dice, que rico es, el sabor pesa, así lo quedamos el rejón bandolino, el vino del café, como lo oigan los papilas reyes, a pulsar un poco más, hay que destapar otra bocita a la maestra. Y como dice, que rico es, el sabor pesa, así lo quedamos el rejón bandolino, el sabor pesa, así lo quedamos el rejón bandolino, el sabor pesa, así lo quedamos el rejón bandolino, la fiber, así lo quedamos el rejón bandolino, el barato de la violencia, se Yahoo, hay que destapar otra bocita a la maestra, aunque ustedes no podamos ped Sacola de la maestra. ¡Eso, eso! ¡Como lo vayan! Claro que si no podrían pasar los saludos a la gente de Yucubí y arriba en la tierra de las piedras gigantes paisanos ¡Como lo vayan! 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 El grito de los hombres 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 ¡Francisco! ¡Algo, Santiago! ¡A una chilena tradicional!